¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 32-36! ¡Qué bueno! ¡Cuarenta, treinta y ocho! ¡Wow! Ya no van ganando y la verdad es que no digamos así, digamos mejor. Me lo voy a pasar nomás. ¡Vamos a darle! ¡Vamos! Ya, pero ese no es mío. ¡Es muy duro en la zona! ¡Casi ha sido demasiado vacío! ¡Es que si le dejas operar tan cerca del aro, estás perdido! ¡Vamos! 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 ¡Pero weón! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! 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 ¡Ch collblind! ¡Vamos! es como... frustrante. No, 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 no. Necesitamos meter tres canastas. ¡Pero, huevón! No puedo creerlo, ya perdimos ya. No puedo creerlo, no, 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 no. ¿En serio? Esto me produce rabia. Ya perdimos. Una mierda. Una mierda, una mierda. Está perdiendo el tiempo el tipo ahí. Estamos a más de 11 puntos. No puedo creerlo. Seguido. ¿No podemos creerlo? No, no, no. Es verdad. Yo voy a ver mi posición, por favor avisar yo. 5 segundos de posesión. Partido de mierda. Por permanecer con nosotros. O sea, es humillante esta weón. Aparte de mi partido que ha sido una mierda. O sea, mi jugada. Miren cómo está ahora. 73-57 weón. Hijos de la verga weón. Váganse a la perra. Es bueno el tiro de Howard. No convierte en segundo. Da roya weón. En serio. Pero weón. Pero weón. Pero weón. Cuatro segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. La juega es Roda. Está perdiendo el tiempo ese tipo. Desde el poste bajo, dentro. Antony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido para tener en el que puedas descansar. La asistencia es en la puta mierda. Váganse a la mierda. Váganse a la mierda. Y convierte los dos tiros libres. No nos queda nada. La puta madre weón. Era en territorio enemigo, pero al controlar el partido anularon al público. Así es. Fuente el total fuera de casa. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Qué rabia. En nombre de Jorge Quiroga. De Anthony Daimiel. Es una mierda. Es una mierda. Es como los dos tiros son más peor que los tiros de los tiros. Tienes que tomar en un trato. Sucre y empiezo. Sí. Te aprendes. Sí. Te raja entrenando weon para ver un puto partido como este Horas de entrenamiento En serio Partido de mierda weon Como voy a eso, voy al evento En serio Entra el evento del equipo Supongo que es ahora Me lo ponen de 10 a 12 Y esto es De 12 a 4 Tengo que ir al evento Debería poder llegar a la hora Para poder participar en la otra Y el entrenamiento debe ser más tarde Supongo 5 en adelante Ah, no fui Me la rajo entrenando Así que Me la rajo entrenando Y ahora me falte uno y me he jodido la vida. Siempre habrá críticas, tranquilo pero solo es un partido, no es caso de los pegas. Bueno, como dicen por ahí, que se le puede hacer, un entrenamiento, no ven el esfuerzo de estar entrenando como imbécil todo el rato, te pierdes un entrenamiento de equipo y te hinchan las pelotas. No, 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 no señor. No. Algo dice. La cagué Bueno chicos, voy a dejarlo hasta acabar el día de hoy Ya saben, suscribanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video y nos vemos en un próximo episodio de NBA 2017